Saludad a Ripple, el protocolo que prácticamente siempre está cayendo, cuya moneda, XRP, suele liderar las listas en caídas de forma automática desde hace años. Una criptomoneda que destaca tanto por su antigüedad como por haber caído en el olvido de muchos desde hace tiempo. Saludad a Ripple, el protocolo que lleva años siendo perseguido por la SEC, cuya finalidad es desconocida por el 90% de nuevos inversores y cuya presencia lleva siendo de top 10 desde hace años. Pues bien, saludadlo, es el protocolo que lleva ya un mes en tendencias, que ha subido como nadie en estas últimas semanas y que puede estar en el mejor momento de inversión de los últimos meses. ¿Verdad o mentira? Ahora lo descubriremos. Bien, al final de este vídeo voy a comentar si considero que es buen momento para invertir en Ripple y qué voy a hacer yo personalmente. Pero antes es importante saber qué es Ripple, qué problemas ha estado teniendo, por qué Ripple lleva cayendo desde abril del año 2021, por qué recientemente está subiendo y también qué oportunidades de trading nos está ofreciendo ahora mismo. Iremos punto por punto definiendo todo, así que ponte cómodo porque vamos con el vídeo. Bien, antes de pasar a definir qué es Ripple, comentarte que Ripple per se no es una criptomoneda. Ripple es un protocolo de código abierto, cuya criptomoneda es el XRP. Tú cuando compras Ripple no estás comprando Ripple, sino que estás comprando la criptomoneda de Ripple que se llama XRP, de la misma manera que cuando compras Cardano estás comprando ADA y cuando compras Ethereum estás comprando ETH. Bueno, antes de que conociéramos Ripple como tal, se llamaba Ripple Pay y fue desarrollada en el año 2004 por Ryan Fugger. Varios desarrolladores se fueron uniendo al proyecto hasta que en el año 2011 se presentó una primera versión modificada del protocolo. Un año más tarde se fundó la empresa Ripple Labs, que pasó a llamarse Ripple ya en el año 2015. Ripple vende soluciones de software a diferentes bancos que pueden ejecutarse utilizando el protocolo de Ripple. Se trata de un protocolo de pago que permite a los bancos procesar operaciones internacionales en tiempo real y con pocos segundos de diferencia. Se trata de una base de datos pública que contiene los registros de entrada y de salida de todas las transacciones realizadas por los miembros que pertenecen al mismo protocolo. Como es de código abierto, todo el mundo puede ver los registros y movimientos del mismo, pudiendo ver entradas y salidas de cualquier cuenta. Tiene una diferencia principal respecto a otras blockchains como Bitcoin e Ethereum y es que únicamente las empresas o bancos que participan en esta red de pago de Ripple pueden ser las encargadas de confirmar dichas transacciones. Es decir, si un cliente de un banco A le quiere enviar dinero a un cliente de un banco B, todas las empresas que formen parte del protocolo de Ripple tienen que llegar a un consenso para aprobar esa transacción. Bueno, un punto muy importante en la historia de Ripple y que marca un antes y un después en todo su desarrollo es que hace unos años fue denunciado por la SEC. Ahora veremos qué es esa denuncia y cuál es la situación actual, pero al final la SEC es la Comisión de Valores de los Estados Unidos y lo que hace es establecer y hacer cumplir las normas relativas a los valores que incluyen activos como por ejemplo acciones o criptomonedas. Se creó en el año 1934 como respuesta al crack del 29 que tuvo lugar en Wall Street y lo que busca es mantener la protección del inversor y la integridad del mercado financiero. Bueno, para que la SEC clasifique un activo como valor tienen que cumplirse cuatro características básicas. El punto número uno es que se tiene que poder utilizar dinero para adquirirse activo. El punto número dos es que el comportamiento de ese activo sea universal para todos los poseedores del mismo. El punto número tres es que se tiene que poder generar una expectativa de ganar dinero. Y el punto número cuatro y más importante en esta historia de Ripple es que esa expectativa tiene que venir derivada por un tercero, ya sea empresa o sea particular. Si cumples estos cuatro requisitos, la FED te cataloga como valor y entonces tienes y debes cumplir todos los requisitos y normas que la SEC considera necesarias para mantener la integridad del inversor y del mercado. Por este cuarto motivo que hemos comentado recientemente, la SEC en diciembre del año 2020 demandó a Ripple y a dos ejecutivos. Tenemos a Christian Larsen, el cofundador, y al director general, Brad Gerlinghouse. La demanda consta de 71 páginas y de varios hechos presuntamente ilegales. No vamos a ir a todos porque estaríamos tres horas con el vídeo, pero sí que es cierto que el más importante es que la SEC considera que Ripple es un valor porque cumple todos y cada uno de los criterios anteriormente comentados. La SEC argumenta que han utilizado y comercializado con XRP a socios, clientes e inversores minoristas, y como lo han estado vendiendo y comercializando durante años sin registrarlo como valor en la SEC, y recordemos que la SEC ya lo cataloga de valor, esto significa que todas estas ventas multimillonarias de Ripple fueron totalmente ilegales, por lo cual les insta a que tengan que devolver los 1.400 millones que ganó con esas ventas y que además estos dos ejecutivos devuelvan los 600 millones que se embolsaron y que ninguno de ellos pueda vender más XRP o participar en venta de activos digitales como por ejemplo las ICOs. Entonces, ¿dónde está la batalla? Pues bien, que desde Ripple dicen que no son un valor, como dice la SEC, sino que son una alternativa real a Bitcoin. Y recordad que la SEC marca Bitcoin como una divisa, con lo cual Ripple estaría exento de todos los cargos por los cuales le está acusando la SEC. XRP ha subido ya más de un 70% en los últimos 7 días y a 72 horas para cerrar esta vela del mes de septiembre está un 50% arriba, que contrasta claramente con el 0,75% arriba de Bitcoin, el 2,22% arriba de BNB o el menos 11% abajo de Ethereum. Los motivos de esta subida son varios y es muy importante que los entiendas todos. De entrada, todo parte de una visita de Carolyn Payham a Ripple Labs. Carolyn es una abogada que desempeña como comisionada de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos. De entrada, ella argumenta que la visita es a modo de gira de aprendizaje, pero realmente se especula con que no es demasiada coincidencia, ya que si la CFTC asume el control como regulador de la moneda, se podría clasificar automáticamente a XRP como producto básico. En segundo lugar, James Phylan, el abogado defensor de Ripple, el 18 de septiembre argumentó que Ripple Labs había presentado una moción de juicio sumario, un proceso legal que implica que el tribunal tome una decisión final basada en los hechos provistos, en lugar de tener que ordenar juicio. Esto nos implica que a medianos del mes de diciembre tendremos que conocer si realmente Ripple es un valor o no. Como podéis ver, esto ha derivado en que el ratio Long vs Short esté en máximos desde hace meses, así como las transacciones de más de 100k, lo que todo ha derivado directamente en que el precio actual de Ripple también esté alcanzando máximos de los últimos meses. Fijaros como The Whale Alert informa que un total de 421 millones de tokens de Ripple se han movido entre los intercambios de criptomonedas y carteras desconocidas solo en las últimas 24 horas. Además, según The Crypto Basic, los fondos tendrían un valor de 279 millones de dólares. Bueno, este gráfico no se ve del todo el todo bien, pero sí que se determina claramente cómo las ballenas y tiburones, los cuales contienen entre 1 a 10 millones de XRP, han estado en un patrón de acumulación desde el final del año 2020. Bueno, espero que os esté gustando el vídeo. La verdad, hemos hecho una de las partes más importantes, que es ubicar de dónde venimos, cuál es la situación actual de Ripple y ahora vamos a ver realmente sobre el gráfico. Primero, si es buen momento para buscar algún tipo de operativa, que ya os anticipo que sí. Y segundo, ver si realmente es buen momento para comprar. Antes de pasar a ello, lo que sí que es buen momento es de dejar un like, suscribirte si no estás suscrito y dejar un comentario diciendo qué te ha parecido el vídeo. Una vez termines esto, ya podrás pasar sin ningún problema a la segunda parte del vídeo. Bueno, aquí tenemos el gráfico de Ripple en temporalidad mensual. Como podéis ver, el gráfico se analiza solo. Tenemos claramente todo el mercado bajista del año 2018, el arranque 2019. Aquí tenéis esta gran vela bajista de diciembre del año 2020, coincidente concretamente cuando se oficializó esa demanda por parte de la SEC. Pese a todo ello, se ha conseguido reponer, pero ciertos rumores correspondientes a la misma demanda lo que han hecho es pushear de manera clara la dirección de Ripple y haciendo que no fuera capaz de generar nuevos máximos históricos como tantas otras criptomonedas hicieron. Matic, Bitcoin, Ethereum, etc. En este caso, la tendencia bajista de Ripple empezó antes de tiempo, pusheándola y generando un cambio de tendencia, claro, desde hace meses y meses. Hay muchas criptomonedas que el cambio de tendencia lo han llevado a cabo estos últimos 2-3 meses, donde han empezado a hacer máximos y mínimos decrecientes, pero Ripple ya viene haciendo máximos decrecientes desde septiembre del año 2021, es decir, desde hace un año, y mínimos decrecientes desde mayo de este mismo año, por lo cual prácticamente 4-5 meses. La tendencia es claramente bajista, no hay más que verla en todas y cada una de las temporalidades. Hace mucha contraposición respecto a gráficos de otras criptomonedas, como por ejemplo Bitcoin, como podemos ver que pese a los grandes mercados bajistas que hay, en términos mensuales se siguen formando estos impulsos y correcciones, formando máximos y mínimos crecientes. Pues bueno, Ripple contrasta claramente con esta realidad. Pero, punto número 1, no hemos venido aquí a buscar una entrada en cuanto al análisis técnico, sí que lo tenemos que tener presente. Ahora, en la parte final del vídeo, donde comento si creo que es buen momento para invertir o no, lo hago de manera más clara, lo tengo más presente, y sí que es cierto que, aunque técnicamente ofrezca bastantes puntos negativos, estos los podemos utilizar para buscar entradas. Cambiamos rápidamente de layout y podéis ver claramente aquí, como en gráfico semanal, seguimos en Ripple, estamos viendo una manera mucho más detallada de percibir esta tendencia bajista y vemos como no solo los máximos son claramente decrecientes, sino que se rompió esta zona de soporte tan 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 importante, correspondiente al nivel de 0,5890, y el precio está haciendo un movimiento en forma de pullback. ¿Tú te has quedado fuera de los anteriores trades de Ripple? ¿Te has quedado fuera de este movimiento bajista o directamente de este, el cual es mucho más claro? Pues bueno, ahora tienes una tercera oportunidad para entrar con un movimiento técnicamente prácticamente idéntico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar o qué es lo que yo voy a hacer personalmente? Ya lo voy comentando esto por mi grupo de Telegram, lo tenéis abajo, y por mi Instagram, también lo tenéis abajo, y voy actualizando un poquito más este tipo de entradas, pero lo que yo voy a hacer es esperar a que se forme aquí algún tipo de rechazo. Hasta ahora lo único que hemos hecho es testear los anteriores niveles de soporte como nivel de resistencia actualmente, pero es necesario ver algún tipo de rechazo. ¿Qué puede ser este rechazo? Pues bueno, yo tengo así puesta la entrada, se trata de una entrada en swing, por lo cual a largo plazo, y lo que busco pues es una especie de doble techo en gráfico diario, algún tipo de patrón en gráfico de cuatro horas, por ejemplo, algún triángulo de reversión, qué sé yo, un hombro cabeza a hombro, algún patrón que a mí me indique que este movimiento impulsivo en forma de pullback llega a su fin, y que por lo cual vamos a dar paso no solo en cuatro horas, no solo en gráfico diario, sino también en gráfico semanal y mensual, a un nuevo brazo bajista que continúe con la tendencia en la que nos encontramos. De la misma manera que está pasando con el hard fork de Cardano, están habiendo cambios importantes en Ripple que considero que no son lo suficientemente relevantes como para poder llevar la contraria a esta tendencia bajista por un periodo de tiempo demasiado sostenido. Es decir, hemos visto un pullback mayor que ha generado un mes de septiembre mucho más bueno que en cualquier otra criptomoneda, pero creo que este movimiento no puede alargarse en el tiempo debido al contexto en el que nos encontramos actualmente. Es normal que el precio de Ripple esté subiendo, hay muchos inversores que pese a que el mercado seguía siendo alcista, en abril del año pasado aún seguíamos, y es más, muchas criptomonedas, como he comentado, siguieron con ese mercado alcista generando nuevos máximos históricos. Pues bien, pese a ello hubo muchos inversores que decidieron que era mejor dar un paso al lado y alejarse de Ripple debido a todas las amenazas que estaba generando la SEC. En este caso, Cardano es un valor en construcción, tiene que demostrar muchas cosas. Ripple no lo es. Ripple es una criptomoneda top que lleva años en la cima y que ha tenido diferentes problemas generados por todos los miedos que está provocando la SEC, pero no tiene demasiado más que demostrar. Lo único que tenemos que ver es cómo esos miedos se disipan. Considero que pese a que el ciclo actual en el que nos encontramos va a hacer mella en Ripple, igual que en todas las demás criptomonedas, pero en una criptomoneda como Ripple que tiene noticias favorables, esta situación de mercado va a hacer que se vean más contraídas. Pues bien, considero que a pesar de eso, Ripple va a empezar a comportarse mejor que las demás criptomonedas. Igualmente, tendremos que estar pendientes en el corto plazo de dos factores. El punto número uno, que realmente se llegue a buen puerto con todo lo que estamos viendo. No hay nada sólido, no hay nada real que puede hacer pensar que ya realmente todo está solucionado. Y luego está el típico de compra. El rumor vende la noticia, por lo cual tendremos que estar pendientes de si realmente la resolución finalmente es positiva para Ripple, no haya una venta masiva y todas estas personas que han sacado beneficio ahora, entendiendo que el mercado sigue siendo bajista, se vayan de Ripple y eso provoque una fuerte caída. Quiero destacar que Ripple, pese a todos los problemas que ha tenido, pese a todos los rumores que ha tenido que soportar, pese al mercado bajista en el que nos encontramos actualmente, sigue siendo top 6 en cuanto a capitalización de mercado, solo por detrás de Bitcoin e Ethereum, BNB y dos stablecoins. Personalmente, la volatilidad que creo que va a envolver a Ripple en el corto y medio plazo no es de mi interés, por lo cual yo me voy a mantener al margen. Aunque la resolución sea favorable o desfavorable, creo que va a haber nuevas caídas. Si es desfavorable, los motivos son evidentes, pero es que aunque sea favorable, creo que el mercado sigue siendo bajista y que eso puede hacer mella en el desarrollo de cualquier criptomoneda, al menos en el medio o largo plazo. Sea lo que sea, creo que es más que buena idea no verme involucrado ahora mismo en estas compras, pero sí que es cierto que de cara al futuro, de cara a una recuperación general del mercado, es una opción más que interesante, sobre todo a estos precios actuales. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.